El municipio de Loja, a través de la Gerencia de Obras Públicas, interviene en la calle Jarris Morales de la parroquia El Cisne. De acuerdo a la planificación, se coloca un adoquín ornamental de 400 kilogramos, que tiene un diseño similar al que está colocado en la calle García Moreno. Están una obra de adoquinado de la calle Jarris Morales y las intersecciones. Esta obra tenemos aproximadamente un avance del 80% actualmente, con colocación ya de adoquín y lo que es terminado, su colocación de tapas y rejillas en su nidera. El monto de inversión es de 160 mil dólares, 120 mil apoyo municipal y 40 mil aporte de la junta parroquial. Con una área de 2.280 metros cuadrados de intervención y con una longitud de 280 metros. Esta obra se ha terminado entregada a la parroquia El Cisne el 12 de mayo de este mes de su nidera. Con la decisión de terminar la obra lo más pronto posible para que la ciudadanía de la parroquia de El Cisne, que beneficie con la Junta del Turismo, lo está viendo con buenos ojos la obra que está haciendo, lo estamos interveniendo también con jornadas nocturnas con la gente tanto del municipio de Rojas como la gente contratada del sector. Trabajando en la mañana de 8 a 5 y de 6 a 11 de la noche. Otra de las obras que realiza el ayuntamiento local es la construcción del mercado, una infraestructura de dos plantas. El sector productivo y artesanal se beneficiará con esta obra. Todos los moradores de la parroquia y aledaños a ella podrán adquirir productos de calidad con las normas higiénicas correspondientes. La obra no solo favorecerá a los habitantes del Cisne, sino también a los turistas, que llegan desde el Azuay, la costa e inclusive extranjeros, motivados por la fe a esta pequeña parroquia. La ciudadanía está muy contenta por la intervención. Se resalta que se está cumpliendo con los plazos establecidos.